Y en esas convenciones, porque yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. ¿Usted está loco, señor? ¿A qué se concebe su pregunta? Ayúdenme a sacar a esta gente. ¿A qué voy a renunciar? ¿Voy a renunciar a sacar a esta gente? ¿Tiene que renuncie a sacar a esta gente? ¿Quiere que renuncie a sacar a esta gente? ¿Cómo salimos de este problema que hemos tenido? Ustedes son de la posta, ¿no? No, no, no. Yo vengo desde Lima. Soy el presidente. Soy el profesor Pedro Castillo. Hay infinidad de normas que queremos limpiar al país. Pero creo que nos falta la ley. Ante estas leyes que se han dado, creo que falta la ley más importante. La ley que haga cumplir las leyes. ¿Qué diría en los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructíferas, ¿no? Yo creo que hoy estamos en otra etapa. Y más que todo, más allá entre Perú y Santiago, creemos importante que una de ellas es mostrar en este pronto, en el gabinete binacional que tenemos. Pero no es verdad. O sea, ¿no sabe que Santiago es la capital? Si te están hablando de Lima y Santiago, obviamente no se están refiriendo a Santiago como una persona, como el nombre de un varón. Se están refiriendo a la capital. Es un monopolio porque aglutina su economía para aceptar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. Una vez, una tarde, llevaba a un niño, un pollo, a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa estaba llevando. Y quería preguntarle al maestro. Y le decía, quería hacerle caer, le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo. Pero si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo. Pero si le decía que estaba vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, ¿el pollo que tengo en las manos está vivo o está muerto?